Bienvenidos al gran concierto de Rocco, el show más esperado de todos los tiempos. Como en Cayo Camino yo me muevo, no paro de dar vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos, todos a dar saltos. Baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Ahora todos congelados y como pingüinos damos pasos a los lados, mira como bailo, inténtalo.